Si bien este módulo trata más sobre el estudio de los principios básicos del registro sónico y específicamente de la curva de estrategia compresional, vamos a ver algunos usos correspondientes a la onda Stonley. La onda Stonley se obtiene del sónico de onda completa. El sónico de onda completa nos permite detectar los tres arribos de la onda, la onda compresional, la onda shear y la onda Stonley. Esto cuando estamos en formaciones rápidas. Sin embargo, en formaciones lentas, el segundo arribo que corresponde a la onda shear no se logra detectar, de manera que el primer arribo viene a corresponder a la onda compresional y esta vez el segundo arribo corresponde a la onda Stonley. Esta onda Stonley se utiliza para evaluar fracturas. También se utiliza la onda shear para identificar fracturas. Esto es debido a que en la presencia de fracturas abiertas, tanto la onda Stonley como la onda shear se propagan, parte de la energía se refleja y parte se transmite. En otras palabras, la onda Stonley y la onda shear se atenúan en la presencia de fracturas abiertas. Vamos a ver acá un ejemplo tomado de la literatura de una dolomita fracturada cuya apertura efectiva está entre 0.5 y 2 milímetros. En este track, acá a la derecha, vemos las zonas fracturadas sombreadas en color negro, mientras que acá observamos la curva de Stonley atenuada en las zonas correspondientes a las zonas fracturadas. También se utiliza la onda Stonley para generar un índice de movilidad. No es una permeabilidad, pero puede asociarse a la misma. Esto se debe que a medida a que la onda Stonley se propaga a través de una formación permeable, se atenúa y baja su velocidad. Algo similar a lo que ocurre con la presencia de fracturas abiertas. Vamos a ver un ejemplo también tomado de la literatura, esta vez en la cuenca neuquina en Argentina, donde vemos algunas zonas identificadas como permeables a partir de diferentes indicadores de permeabilidad. En verde tenemos la permeabilidad de Timur, a partir de resonancia magnética. En negro, permeabilidad calculada con el programa Ilan. En rojo, una permeabilidad también de resonancia magnética. Estos rombos color amarillo corresponden a valores asociados a movilidad de un probador de formaciones o MDT, y los puntos color rojo corresponden a permeabilidad de núcleos. Fíjense que en estas zonas, identificadas como permeables por todos estos indicadores, el índice de Stonley, que es la curva azul, también los identifica como permeables. Una vez más, recuerden que no se trata de una permeabilidad, sino de un índice de movilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!